¡Vaya que estos días han sido de gran relevancia para los fans de God of War! A través de pequeños trailers que nos han mostrado a través de Game Informer, hemos visto un montón de bondades que tendrá el próximo título de Santa Monica Studios. El día de ayer han mostrado la accesibilidad de este título, y prometen tener hasta 60 modificadores para aquellos jugadores que requieran ayudas especiales. Sin embargo, en videos anteriores lo he mencionado. Nada es casualidad, y Game Informer nos está dando pequeños vistazos a cosas sumamente sorprendentes, y una de ellas es la habilidad de la ira de Esparta, la cual era obvia que regresaría a este título, y mis queridos hermanos, regresa como nunca. En esta presentación pudimos observar sorprendentes detalles al utilizar esta habilidad, y es que mis queridos hermanos, el fantasma de Esparta está de vuelta. Cada vez que utilicemos esta habilidad, aparecerá el símbolo de Omega que se expande hacia los laterales, y un montón de cenizas van a estar cayendo del cielo. Eso sin mencionar que se ve sorprendente como estas llamas salen a los lados de Kratos, dejando claro una cosa, solo existe un dios de la guerra en tierras nórdicas. No sé ustedes, pero a mí me está gustando muchísimo que están siendo demasiado fieles hacia Kratos y su herencia. Por ahí se han visto ciertos movimientos que son de anteriores God of War, y esto de verdad me está gustando muchísimo, ya que de una u otra forma están cumpliendo con su promesa. Y es que no sé ustedes, pero el hecho de que Kratos esté utilizando movimientos de anteriores juegos, me hace pensar que el fantasma de Esparta regresará en acción. ¿Dejaremos de ver a ese padre tranquilo y sensato para ver a la bestia griega que fue capaz de destruir a los dioses, titanes y al mismísimo Zeus? Y sí, sé que quizás esta pregunta está de más, pero ¿a ustedes les gustaría ver a ese Kratos sádico y sangriento de anteriores entregas? Me encantaría que me lo hagan saber en la caja de comentarios. Por ahí, en el video anterior que subimos al canal, platicamos acerca de ciertas posibilidades que podríamos llegar a tener. Y es que estamos viendo que el equipo de Santa Mónica quiere regresar al Kratos más griego, tanto con la ira de Esparta como con movimientos de las espadas del caos, y eso se agradece muchísimo. Pero, 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 sería también demasiado interesante poder observar mecánicas de anteriores juegos para el desplazamiento. En el video anterior mencionaba el uso de las alas de Ícaro, y que si bien estas reliquias se pudieron haber perdido, sería bastante genial poder ver a Kratos desplazándose con unas alas de Valkiria, o incluso encima de algún dragón. ¿Ustedes han pensado en alguna posibilidad de esas? Háganmelo saber aquí abajo. Por otro lado, algo que sorprendió a muchísimos y a los ojos más observadores, es el hecho de que ahora Kratos y Atreus van a poder subir experiencia propia. Es decir, no solo la experiencia de Kratos va a servir para poder aumentar o mejorar las habilidades de Atreus, sino que ahora Atreus tendrá su propio índice de porcentaje y puntos exclusivos para poder mejorar sus bondades. Aunque esto llevó también a especular a muchos creadores de contenido, a asegurar que Atreus podría llegarse a separar de Kratos y eventualmente él ser un personaje jugable. Si tomamos en consideración lo que nos han dicho a través de Santa Mónica, Eric Williams, Corey Barlog y varios desarrolladores, que The Last of Us parte 2. Y pues esperemos que no sea un palo de golf, pero lo que podemos llegar a considerar en ese caso entonces sería el hecho de que puede ser que Kratos y Atreus se separen y que lleven un camino distinto. También muchos han especulado que cuando van a liberar a Tyr es Atreus el que va en búsqueda de este dios y que no se le ve acompañado de Kratos, pero esas son solo teorías. Ahora, si me lo preguntan a mí, puedo decir que sí, sí veo factible que Atreus en algún punto pueda ser un personaje jugable. Y es que si también ponemos en consideración lo que ha dicho Santa Mónica de que Atreus es el futuro de esta saga, no sería descabellado pensar que quieran darle cierto protagonismo a Atreus. Ahora, sé que muchos no están dispuestos al cambio, pero estoy bastante convencido que le pueden dar un excelente desarrollo a este personaje. Y es que el hecho de que lo veamos de forma adolescente nos hace pensar que este va a tener un proceso, un desarrollo para que lo dejemos de ver como el pequeño Atreus para empezarlo a ver como lo que es, el dios Loki, y eso sí es algo que me gusta muchísimo. Pero, por otro lado, se puede tratar de algo tan sencillo como el hecho de que Kratos y Atreus siempre estarán juntos, pero para poder nivelar más la experiencia y no estar gastando tantos puntos de experiencia con Atreus, cada uno, de acuerdo a cómo se desenvuelva en el combate, tendrá sus experiencias, y así mismo el hecho de poder libelearse ellos mismos. Eso me está gustando muchísimo, pues de esta manera le vamos a dar más protagonismo a Atreus, pero siempre de la mano de Kratos. Eso es algo que también suena bastante razonable. Recordemos que Atreus ya no solamente va a dispararle a los enemigos, sino también nos puede servir para dispararle estructuras, o así mismo ciertas cosas que nos bloqueen el camino para seguir avanzando. Así que, en resumidas cuentas, puede ser algo bueno que podamos jugar con Atreus, pero yo creo que esta última opción que les mencioné es la más factible. Así que, espartanos, ¿qué piensan al respecto? Háganmelo saber en la caja de comentarios, ya que este video ha llegado a su final. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Recuerden, chicos, seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, en donde vamos a estar subiendo un montón de contenido, memes y demás interacciones para poder estar más cerca de la comunidad. Recuerden que ya tenemos un canal de Discord y el link se los dejo en la descripción. Sin más, yo me despido esperando que estén muy bien, recomendándoles estos videos que estoy seguro que les van a sorprender como este y nos estamos viendo en los siguientes directos y videos.